Hola chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de, bueno, ya saben, ahí está muy clarito lo que es, Pokémon Hardgold, no, Pokémon, este, de acá, esperen que cierro las redes sociales, muy bien, este es Pokémon, que ya todos conocen, ahí, aquí está, si quieren, edición blanca, actualidades, bueno, actualidades, que quieren que les diga, que poder yo decirlos, esto de que ya va a salir Pokémon, nuevo Pokémon, X y Y, salen exactamente 9 días, yo por mi parte estoy muy emocionado, porque, bueno, es un juego que va a salir a cobertura mundialmente, es muy impresionante que Nintendo haya hecho algo parecido, me parece que es impresionante, gracias a Nintendo podemos disfrutar de una saga de Pokémon, como, bueno, así como esta, pero en 3D, ¿no? Porque ya habían otros juegos en 3D, pero no eran como esta. Bueno, sigamos. Ah, pues vamos a hacer. Sí, bueno, yo, ustedes saben, mis suscriptores, que no tengo mucho, mucha publicidad, así que no sé si cambiarme el nombre o, lo que haré es, si no llego a los 40 subs en un mes, me quito el canal ya, porque, pero seguiría haciendo videos con Manuel Bangui, eso sí, no dejen de visitar Manuel Bangui, si quieren verme en acción, porque vamos a hacer una serie entre los dos, así que miren su canal para ver eso. A ver si, empecemos, dos minutitos de charla, de actualidades, por si acaso, claro. Entonces, no he jugado hace mucho, mucho, mucho tiempo a este juego, pero estoy seguro que era el gimnasio. Tengo mucho por el gimnasio, además, si me llaman la biblioteca, pero soy muy fuerte porque me paso el día leyendo libros y entrenando Pokémon. Bueno, nerd, en secreto. Uff, esto sí que va para, en serio, ¿eh? Es preparar al verano, si pido a manos de Escolar Magno. Magno, Magno. Cuidado, un patrón. ¿Cómo se decía para ser veloz? Mira, cabrón, pero no estaba el veloz. Látigo, se va. Nivel 17. Si me matas, te re... Te re que te capturo, ¿eh? Lo siento, esta mesa ahí, tengo que arreglarla para poder ser mejor eso. ¡Chuta! ¡Qué mierdas! ¿Qué? Triturar, perfecto. Sigue usando triturar. Bueno. Si se acuerdan que había capturado un Roggenrola. ¿Ataque arena o qué mismo? Golpe de cabeza. Ya sé que los dos somos tipo normales. ¡Mierda! Protección, ¿eh? Esperen, voy a usar fortaleza para que se enoja este. Ah, con que estás esquivando mis ataques, ¿no? ¡Mierda, coles! Bien. Defensa azul. Vamos con fortaleza. Protección, muy bien. Sigue así. Hasta que mire... Mi... Esta vas a... ¡Hijo de puta! ¡Qué mierda! Otro triturar de esos y me haces enojar, ¿eh? Detección. ¡Es que es más veloz que yo! Bien, un patrón. Adiós, escolar Magno. Aquí me voy a parar el centro Pokémon. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut A ver, como que primavera y verano al mismo tiempo No se puede ir, entonces Por acá No puedo parar Ay, ya no puedo esperar estos nuevos Pokémon Y este Charizard, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron al pobre Charizard? Pobre Charizard ¿Se dan cuenta lo que le hicieron? Le pusieron de tipo dragón Pero le quitaron al tipo Tiene alas, lo peor No entiendo esta cosa, no entiendo A ver, quítate Estúpido ¿Y aquí qué hay que hacer? No, yo te paría Oigan, me dejan pasar, mierda Oye, señora Bibliotecaria A ver, os diría que Hola Pokémon, está en la estantería junto al entero Hola Pokémon ¿Qué me estás diciendo? A ver Sí Un libro que habla sobre un momento ideal para cambiar tus Pokémon en combate Debes realizarlo en el camino antes de verte en peligro Hmm, esto es pequeño Creo que no es el libro que buscó Bueno Entonces Este Quítate señora Hmm, ya veo El libro que estoy leyendo se titula La estructura de motores Es que es sencillo Quiero leerlo pues Pero que quiero leerlo Oye Ciudad Quítate Oh No, por favor La biología de los Patrat ¿Qué es esto? La biología de los Snivy La biología de los Ashowat Es que dijo el libro que está al lado de la entrada ¿Cuál es el libro que está al lado de la entrada? Que es que hay muchos libros Relatos ilustrados de Pokémon ¡Pokémon! ¡Infantil! ¡Este es! Es una pequeña de color marrón Esperen, esperen Ay, no, no tengo el libro Tengo que entrenar a los Pokémon Soy ya lo del líder de gimnasio Hay cuatro notas en los artículos Si logras resolver todos Te comienzan Ahí va el primer Entraste en el gimnasio combatiendo ¿Recuerdas contra qué Pokémon? Si bien No pita Estantería en la fila central ¡Ala! ¡Ala! Bueno, yo me acuerdo que aquí estaban los Patrat Si Quiero sobre los Patrat Se comunican con el movimiento local Y se yerguen sobre algún enemigo ¡Este es! Ese es el primer acertijo Será muy sencillo, ¿verdad? Cuidado, ahí va el de uno ¡Fuego interior nunca deja de arder! ¡Expulsa humo y echa a correr! ¡Chucha! Dime de qué libro se trata ¿Cómo que está? Puede que alguien lo esté leyendo ¡Oye tú! ¡Quitados! ¡Quitados! ¡Ore! Esa es una nota ¿Y qué pone en mi nota? ¿Su fuego interior? A ver... Ahora yo mismo lo estoy leyendo Es un libro sobre los Tepi ¿Será el que buscas? ¡Obvio! Lástima El libro que estoy leyendo Yo dice Exhala fuego por las letras O solo humo No sé nada De que expulsa humo y echa a correr A lo mejor la respuesta No es A la nota no es un salido ¿Y qué puede ser? ¿Una chimenea? ¡Cojones! ¡Quítate! ¡Chit! ¡Chit! Un científico expulsa humo de su De su nariz Cada cinco minutos Ya veo a decir Fuego interior Ah, este Obvio decías Ah, respuesta correcta Fuego interior He dicho Claro que se refiero a un motor Bien, te dejo que le... No, no quiero combatir No tengo vida en los Pokémon Un Herdier Bueno, es mi Herdier ahora Porque... ¿Quién te mandó a combatir contra mí, eh? Sí, pues... Fíjate que... Es mi Herdier No me gusta combatir contra las personas Y me estás haciendo combatir O sea que me estás diciendo Que... Yo soy un perdedor Porque no tengo vida en mis Pokémon Ya vas a ver cuando te toque la pelea final contra mí A ver si sigues opinando lo mismo Cerebro Y le voy a poner Herdo A ver... Herdo... 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 Herdo se ha enviado a... Y quítate... Sección de sociedad ¿Quieres leer el libro de estructura de motores? Sí ¿Qué hablarás sobre motores? Una... Sería de explosiones internas que dan fuerza motorista Se expulsa sobre el gas obrante Un... Un... Un sol... Un solapa Y sabes por haberme contado Está claro que quieres desafiarme Pero deberás resolver el tercer acérdico A fuego lento... Lo conocerás Verás que rico y dulce está Una pista Busca el libro que se te... Solo me hacen buscar libros cerca de la entrada, ¿no? Eres tú, ¿no? Mmm... Ponerlo mal ¡Ya! ¡No quiero! Merda A ver... Eh... Otra vez aquí... A ver... Sección infantil Eh... Los Pokémon y los dulces... Obvio que sí, porque este es... Un dulce a base de vallas conocidas por... A fuego lento He hecho con unas vallas que crecen en la remota región vecino El dulce... En cuestión se llama Pococho Y vuelve locos a los Pokémon Si no hay doble del Pococho, ¿no? Si no yo les haré un... Una especie de Pokémon tutorial En el que les explique todo sobre los Pokémon Y sus... Sus secretos Hoy no tengo una contraportada ¿Has logrado llegar hasta aquí sin... Atascarte en ningún acertijo? Pues ahí va el último Si empiezo en esta estantería Y voy dos al fondo Una a la izquierda Bueno... Estoy en esta estantería Y voy dos al fondo Una a dos Una a la izquierda Una... Dos para atrás Una a dos Una a la derecha Y una al fondo ¿Dónde estoy? Empiezo... Usa tu propio ingenio Hmm... Estás aquí Aquí, aquí Aquí, aquí 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 estás ¿Qué ha hecho? ¿Qué crees? Que no me di cuenta Que eras tú la líder del gimnasio Si no me... ¿Puedes pensar en un combate? Yo no sé... A ver... Un combate contra ti Escolar y Sarve Y un Lillipop Miren, voy a capturar este Lillipop y lo dejaré libre, eh Porque no me interesa un Lillipop Para nada Hablo en serio No, bueno, ahora Ahorita me voy a ir a la... A la caja esta Que no quiero pelear contra el Lillipop El Lillipop O sea... No es que no quiera Pero... Pero no quiero... Es más importante Aquí tienes el último libro Vamos, léelo Sección de Pokémon Por la mano de la bibliografía de verdad Lo vuelvo y también por los audiencias Si están adoptados Solo acá es el Drauma Felicias guarner No solo tienes fuerza Si no también voluntad Será un placer combatir contigo A lo él y la de regina Vengo, hay un interruptor de origen ¡Gracias! Ya muy bien Espera No se vaya Ya, no se vayan, no se vayan Solo voy al centro de Pokémon Tu 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 Ah, creo que ahora había recargado a mis Pokémon Si, de todos modos tengo que ir a coger nuevos Pokémon No quiero pelear con estos Porque están hechos una Cosilla estúpida ¡Quita! ¡Quita! Bien Me dije que iba a liberar a Lillipop Eso es lo que voy a hacer ahora Lista, chau, chau Lillipop Yo Lillipop, este me lo cojo Que me hicieron Enojaros ustedes Y es un Patrat que no sirve No tengo otro más fuerte Esto es todo Empezemos la pelea con Ya, vamos contigo Vámonos Ya Y este es el último El último líder de gimnasio Una cosa, quería ver en dónde estábamos con esto De los líderes de gimnasio Solo hemos ganado una Es que yo estoy confundido con Hardcore que hemos ganado Con que Aloe era una mujer Nadie lo sabía Si vean la serie de Black En Red Dead World Va a salir todo, hasta sale la pelea Contra esta chica y le gana a Lash creo que 5 veces Unas mil millones de veces La conservadora del museo y el líder de gimnasio No es nada ni menos que yo misma Aloe Bueno vamos a analizar a fondo la forma de combatir Al que has entrenado con tanto mimo Si si pues con tanto mimo verás como te saco la mierda Nada más que pareces cuidadora De yo que se con el zapatita Adelante Vansage Intimidación ¿Crees que me vas a intimidar con eso? Fíjate Chuchu Madre ¿Cuántos volvemos a mi tienes? ¿Qué? A ver Sal Gerdo Toma Oh No se puede mover Vamos Otro mordisco Sí Así vamos a ganar Mierda Lo ganamos Lo choco Cambiar Salvito Buzo Creo que solo tenia estos dos segundos que vi en la serie Sí Mierda ¿Cuándo va el tío? Cojones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno a ver Paua Que malo yo que se con tu flambor Espero que me lo quemas Me lo quemas No No tengo un Pokémon con levitón aquí Sal Roll and roll and roll Eres nuestra esperanza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay dos segundos ¿Tú? ¿Qué es eso? Igual me vamos a amazar un guachou 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 no pero es que un guachou tío no es un estilo fascinante exquisito te entrego la medalla base con orgullo y te la has ganado olé olé como entera esto merece una foto una fotito chucha madre ahí esperen tengo que anda después de la foto pero bueno necesito cualquier pendejada me voy a tomar una foto aquí con esta mamita cariño voy a quitar un tipo de diseño es el equipo plaza quiero llevarse un jamon un jamon como que se van a llevar un jamon y me estas haciendo un problemada por llevarte jamones esperen, esperen voy a hacer la foto de De portada Esta, que guapa Bueno, chicos En el próximo episodio Próximo episodio, claro Vamos a irnos A, yo que sé, a salvar a los jamones Estos que se están robando Porque no entiendo ni yo por qué se roban jamones Pero, así es el juego Así que nos vemos en la próxima Y no olviden suscribirse y visitar el canal de Manuel Valle Adiós Adiós